Martes de la Cuarta Semana de Cuaresma Oración Inicial Te pedimos Señor que las prácticas santas de esta cuaresma dispongan el corazón de tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres la grandeza de tu salvación Por nuestro Señor Jesucristo. Amén Texto del Evangelio según San Juan Después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén Hay en Jerusalén una piscina ploática que se llama en hebreo Bethsatá que tiene cinco pórticos En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos esperando la agitación del agua porque el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera Había ahí un hombre que llevaba 38 años enfermo Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice ¿Quieres recobrar la salud? Le respondió el enfermo Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua y mientras yo voy, otro baja antes que yo Jesús le dice Levántate, toma tu camilla y anda Y al instante, el hombre recobró la salud tomó su camilla y se puso a andar Pero era sábado aquel día Por eso los judíos decían que él había sido curado Es sábado y no te está permitido llevar la camilla Él le respondió El que me ha devuelto la salud me ha dicho Toma tu camilla y anda Ellos le preguntaron ¿Quién es el hombre que te ha dicho Tómala y anda? Pero el curado no sabía quién era Pues Jesús había desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar Más tarde, Jesús lo encuentra en el templo y le dice Mira, has recobrado la salud No peques más Para que no te suceda algo peor El hombre se fue a decir a los judíos Que era Jesús el que le había devuelto la salud Por eso los judíos perseguían a Jesús Porque hacía estas cosas en sábado Reflexión El Evangelio de hoy Describe cómo Jesús cura a un paralítico Que se quedó esperando 38 años Para que alguien le ayudara a llegar el agua de la piscina para curarse 38 años Antes esta ausencia total de solidaridad Jesús, Jesús, ¿qué hace? No respeta la ley del sábado curando al paralítico Hoy, al faltar gente que atiende a las personas enfermas En los países pobres Mucha gente experimenta esa misma falta de solidaridad Viven en abandono total Sin ayuda, sin solidaridad de parte de nadie Oración final Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza Poderoso defensor en el peligro Por eso no tememos Aunque tiemble la tierra Y los montes se desplomen en el mar Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén